Es un gusto y un gran honor tener aquí a Karen Cordero, amiga, colega de muchos años. Bueno, y creo que Karen fue como muy, muy humilde en su síntesis curricular, porque ella ha hecho muchísimo más, ha escrito muchísimo más, pero bueno, esta es la síntesis curricular que Karen quiere que nosotros leamos aquí en el seminario. Bueno, Karen Cordero Reimann es historiadora del arte, curadora y escritora. Karen nació en Estados Unidos, pero vive y trabaja en México desde 1982. Ha sido profesora en el Departamento de Arte de la Universidad Beroamericana y en el posgrado en Historia del Arte de la UNAM. Es miembro fundador de Curare, Estacio Crítico para las Artes. Karen Cordero es autora de múltiples publicaciones sobre el arte de los siglos XX y XXI, sobre todo con todo lo que está relacionado entre el llamado arte culto y el llamado arte popular en México. También está dedicada a la historiografía y la crítica de arte, el cuerpo, género, identidad sexual en el arte mexicano y políticas museísticas y curatoriales. Entre sus publicaciones más recientes destacan Madres, Reconfiguring Abducted Motherhood en Mónica's Meyer Personal and Collective Artwork, en un libro editado por Vasya Slivinska llamado Feminist Visual Activism and the Body, publicado por Raulich para este año. Y también Karen escribió un texto para el... Luz de la Modernidad con Pablo Ortiz Monasterio, una exposición que Karen también ya le tiene un buen rato trabajando. Entre México, ella es entre México, la exposición que se presentó en Estados Unidos en el Skidball Center y aquí en el Museo Nacional de Arte. También Karen ha tenido una participación constante en el ámbito museístico, con actividades de curaduría, asesoría e investigación. Entre sus curadurías recientes destacan Anita Brenner, Luz de la Modernidad, como les decía del MUNAL, 2019-20, We Draw the Line, Words on War, Memory and Affection, Mónica Mayor y Víctor Nerma, que se presentó en Londres en la Chatton Gallery en el 2019, y Rosvale Funded Palm, Carmen Mariscal, Mercedes Gertz en el Instituto Cultural de México en París en el 2018. Y son sus curadurías más recientes porque Karen tiene una larga trayectoria también como curadora. Actualmente Karen Cordero trabaja como investigadora y curadora independiente y también trabaja sobre proyectos creativos personales que entrelazan el arte, la literatura y la historia. Y bueno, es un gran honor tenerte aquí, Karen. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro seminario y adelante, por favor. Muchas gracias, Daphne. Muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias por la amable invitación. Bueno, esta conferencia se titula, como les había comentado, La invención y reinvención del arte popular y la construcción de la cultura visual moderna y contemporánea en México. Y va a abordar el concepto de arte popular en México y su construcción como parte del proyecto cultural moderno del México postrevolucionario, así como su transformación en el discurso y arte contemporáneos. Quisiera demostrar cómo el análisis de la construcción ficcional de este concepto, en la primera parte del siglo XX, en la que desempeñaron un papel clave los artistas plásticos, dio lugar a discusiones y contradicciones que se exponen, se articulan y se convierten en el objeto de discursos y debates contemporáneos sobre el tema, provocando una relectura y resignificación de estos procesos histórico-artísticos y culturales a nivel de la plástica y la cultura visual, así como en la museología y el consumo. Comparto para iniciar esta cita de Ivonne Pini porque retomo aquí algunas reflexiones que plantee hace unos años en un homenaje a esta distinguida académica uruguaya-colombiana en la Universidad de los Andes, pero además porque plantea ella una reflexión comparativa como la que se pretende en este seminario y hace preguntas y observaciones cercanas a las minas. Un anuncio publicitario desplegable de Volkswagen publicado en la revista Artes de México destaca la transformación de las artesanías en los objetos de veneración museológica y consumo de lujo, resaltando el hecho de que el uso del término popular y bueno, siempre uso yo casi el término entre comillas, en conjunto con el de arte, también en comillas, es un arma de dos filos que facilita procesos de apropiación elitista. En el mismo número, en una inserción pagada de Fundación Cultural Bancomer, el artista popular, también entre comillas, significativamente descabezado y anónimo, recibe un tratamiento similar. Y en un número de la revista mexicana de estudios museológicos M, Museos de México y el Mundo, se dirige nuestra atención en la contraportada a la exposición de Banamex de grandes maestros, también entre comillas, de arte popular, representada por tres figuras de cerámica, idénticas en sus caras y variando solamente en su vestimenta, todas alusivas a la gran maestra, Frida Kahlo, subrayando la repetición de patrones o modelos con variaciones y evocando una connotación genérica del llamado arte popular a través de su asociación con lo femenino y lo decorativo. El esfuerzo de parte de dos bancos principales de México de fomentar y promover la producción y los productores de la artesanía por medio de programas de apoyo y premios que buscan preservar técnicas y artesanos en peligro de extinción, también entre comillas, es la consecuencia de un proceso tanto simbólico como comercial de resignificación de una constelación de objetos que desde inicios del siglo XX fueron agrupados bajo el término arte popular. Este proceso inició precisamente en el momento cuando la industrialización y la modernización empezaron a transformar la cultura visual en formas que inevitablemente desplazaron una economía basada en artesanos y artesanía. En este contexto, su preservación como producción simbólica o arte, vinculada a un discurso nacionalista que los definía como una manifestación de la esencia de la cultura mexicana, se convirtió en la alternativa más viable para su sobrevivencia. La homogeneidad de la construcción de esta concepción del arte popular en la cultura mexicana moderna y contemporánea coincide en el tiempo y se enlaza estrechamente con la construcción del mito de la homogeneidad del arte postrevolucionario, así como con la tendencia homogenizante de la política social vigente con respecto a las clases populares, un término que incluye de manera vaga y abarcadora a indios, campesinos y obreros una vez más con una falta de especificidad deliberada característica del pensamiento mítico. En México, a partir de 1910, una variedad de factores políticos y estéticos propiciaron un cambio en la percepción estética de lo que antes se denominaban industrias manuales o industrias étnicas, que otorgó a estas manifestaciones plásticas la categoría de arte popular y las vinculó de manera integral con las conceptuaciones de la cultura nacional que se formularon por aquellos años de la lucha armada y el periodo de consolidación postrevolucionario. En contraste con la experiencia europea, las manifestaciones visuales de la cultura popular recibieron mayor atención que las literarias. Creo que me adelanté, perdón, con la transparencia. Desde el siglo XIX, la estética liberal incluyó en la iconografía nacionalista imágenes de costumbres y tipos populares, pero los objetos utilizados en la vida cotidiana de las clases populares no recibieron una valoración correspondiente. Esta transición será resultado en parte del surgimiento a principios del siglo XX de un concepto antropológico y relativista de la cultura que la concibía como una manifestación del modo de vida particular de cada grupo social y no como la acumulación progresiva de elementos nuevamente entre comillas civilizadores. Responde también a nuevas teorías estéticas vigentes en el campo de las artes plásticas a inicios del siglo XX en Europa que descubren en el arte no occidental y no académico una fuente para el arte contemporáneo, revalorando su uso de formas sintéticas y abstractas con una libertad absoluta respecto a los cánones renacentistas de representación. La presencia de la decoración geométrica de un sarape en paisaje zapatista pintado por Diego Rivera en 1915 en el contexto del cubismo francés es un ejemplo de la compatibilidad de la estética del arte popular con los modos de representación de las vanguardias europeas. El factor decisivo sin embargo para que el arte popular en México alcanzara un nuevo relieve fue la asociación de estas ideas con los intereses políticos de los artistas e intelectuales mexicanos de principios del siglo XX quienes relacionaron la integración de los valores estéticos de diversos grupos sociales en un concepto de arte nacional con el proyecto más amplio de consultación política y social de la nación. Ejemplo de ello es el planteamiento de Manuel Gamio en su libro Forjando Patria pro nacionalismo de 1916 donde anuncia y pido disculpas por la cita tan larga creo que es una de las configuraciones como más claras justamente de esta idea un poco extraña podríamos decir de homogenización al que hago referencia Gamio dice hemos dicho que la obra artística fruto de incorporación evolutiva tiene dos orientaciones lo que es bien sensible pues tal divergencia en materia de arte contribuye poderosamente a alejar a las clases sociales mexicanas que respectivamente se inclinen en uno y en otro sentido la clase indígena guarda y cultiva el arte prehispánico reformado por el europeo la clase media guarda y cultiva el arte europeo reformado por el prehispánico o indígena es bastante con la diferencia étnica y económica que separa a aquellas dos clases sociales el transcurso del tiempo y el mejoramiento económico de la clase indígena contribuirán a la fusión étnica de la población pero también coadyuvará de manera eficaz para el mismo objeto la fusión cultural de ambas clases es pues indispensable laborar en este sentido para ello debe sistematizarse sigue hasta donde son posibles método y sistema en materia de arte la producción artística del indio y del individuo de clase media hay que acercar el criterio estético del primero hacia el arte del aspecto europeo e impulsar al segundo hacia el arte indígena es indispensable que uno y otro conozcan los antecedentes artísticos del arte que consideran como fundamental y los del incorporado claro es que el individuo de la clase media corresponde primero iniciarse en la técnica y el carácter del arte prehispánico y del indígena contemporáneo puesto que hoy por hoy tiene muchas más facilidades de ilustrarse que el niño cuando la clase media y la indígena tengan un mismo criterio en materia de arte estaremos culturalmente redimidos existirá el arte nacional que es una de las grandes bases del nacionalismo o sea que podemos ver que hay todo un programa y toda una serie de conceptos de clase de cultura que están como implícitos en este discurso el fundamento del programa adoptado que se originó bajo el régimen de penustiano caranza y adquirió un carácter definitivo en el periodo presidencial de Álvaro Obregón fue la homogenización de la población rural y la vinculación de su identidad simbólica con la del gobierno federal es en este contexto que la idea romántica de que la cultura popular incorpora una esencia de lo nacional y se relaciona con los valores de autenticidad por esa espontaneidad primitivismo y comunalidad fue retomada por los intelectuales del periodo como un vehículo simbólico y como un área de intervención y manipulación real de economías locales y formas de vida y de su relación con estructuras nacionales los artistas plásticos activos entre los años de 1910 y 30 propusieron una variedad de estrategias para vincular el llamado arte culto con el recién bautizado arte popular cada uno según sus propios intereses estéticos filosóficos e ideológicos algunas vertientes de esta reflexión sobre lo popular y lo nacional se incorporaron al discurso nacionalista del estado y a la cultura visual de méxico en diferentes soportes como pueden ver aquí quedando a tal punto integrados al mismo que hoy es ya un lugar común la asociación del arte popular con la esencia de lo mexicano tal vez es uno de los aspectos pues algo particulares digamos de la experiencia mexicana que se podría poner en diálogo con los de los otros países y culturas que están presentes en en el seminario la revisión de algunos de los hitos principales en este proceso que llamo nacionalización de lo popular demuestra claramente que los cambios en la percepción estética su manifestación en la obra de artistas plásticos y su difusión entre las clases media y alta fue un proceso paulatino y deliberado que respondió a motivos históricos específicos además los proponentes de nuevos significados simbólicos y esencialistas para objetos artesanales divergen en su selección y tratamiento discursivo de este material revelando una compleja red de estrategias ideológicas y estéticas que sustentan la definición homogenizante de arte popular y su uso como término paraguas aplicable a expresiones con características formales sociales e históricos muy diversas sin precisar sobre estos aspectos en este mismo periodo la crítica mexicana empieza a manejar el concepto de que el artista no debe ser un creador marginado y visionario sino un obrero que pone su trabajo al servicio de la sociedad pueden ver aquí alguna manifestación de esto en el sindicato de obreros técnicos pintores y escultores esta teoría democratizadora del ejercicio artístico se inspira en parte en las teorías de John Ruskin entre otros este quien confiere un nuevo estatuto a las artes manuales en el contexto de la Inglaterra victoriana en la pintura mexicana de principios del siglo XX podemos percibir también manifestaciones visuales de este discurso los obreros urbanos y miembros de las clases populares se convirtieron en protagonistas de la pintura de figura sin duda en un intento por incluir los grupos sociales que habían catalizados la agitación social y política en la nueva iconografía del mexicanismo en los dos paneles decorativos que Saturnino harán pinta para la escuela de artes oficios en 1910 por ejemplo se exalta el trabajo del obrero de la construcción y los artefactos de la cultura material de la clase baja este hoyas comunes de barro en este caso perdón me pedí este desempeñan un papel prominente en la composición además en contraste con las representaciones de tipos populares del siglo 19 que vimos hace un momento como especímenes científicos la pintura de este periodo aborda su tema con simpatía humanista e individuación de los personajes en las obras producidas durante los últimos cuatro años de la década se expresa claramente un intento consciente por definir la mexicanidad en términos de mestizaje o sea la mezcla racial de personas de sangre indígena y europea trasladado al plano de lo cultural y esta visión de mestizaje había sido difundida en la serie de conferencias públicas que organizó el Ateneo de Juventud desde la década anterior y ganó un nuevo ímpetu con la disminución de la lucha armada y el establecimiento de una atmósfera de reconstrucción la artesanía local como prueba del mestizaje en los objetos producidos y utilizados por las clases populares se convirtió en un símbolo siguiendo nuevamente el ejemplo de los románticos europeos del siglo XIX entre ellos Ruskin de la esencia de la mexicanidad la arquitectura y los objetos coloniales fueron revalorados también como evidencia de la mezcla cultural que había tenido lugar como resultado de la conquista y bueno cada una de estas imágenes obviamente pues puede ser objeto de mucho mayor análisis espero que en la discusión después podemos regresar a comentarlos en más detalle pero bueno voy a seguir adelante con el contenido de la conferencia y luego podemos regresar tal vez en el periodo de discusión a ellos la pintura la pintura tejuana de 1918 de Germán Gedobios sirve como ejemplo en estos dos aspectos la madre representada de facciones mestizas lleva un huipir mientras su bebé está vestida a la moda europea la silla y el rosario evocan un ambiente virreinal la taza típica de la cerámica vidriada del bajío mexicano y la sonaja un huaje laqueado de Olinala Guerrero refuerzan el papel simbólico de la artesanía de diferentes regiones de México en el discurso nacionalista de este periodo subrayando así justamente su carácter homogéneo la luz suave y la representación individualizada naturalista del interior sirven además para unificar este eclecticismo iconográfico el interés en el arte popular como depositario de las diversas tradiciones étnicas que confirman la mexicanidad toma otro giro en la teoría y la práctica pictórica de Adolfo Bésmogal merced de su proposición de un vocabulario y una gramática visuales para la creación de un arte nacional su método se basa supuestamente en elementos prehispánicos y sus perduraciones los cuales se habían combinado según su teoría con recursos europeos y orientales dando como resultado las características que llama esencialmente mexicano del arte popular entre 1917 y 19 Bésmogal desarrolla pictóricamente este concepto en obras como Tejuana otra Tejuana diferente aquí pero muy cercana en fecha de 1919 19 que combinan un refinamiento orientalista con elementos decorativos del arte e indumentaria populares suavizando la introducción de este nuevo elemento estético ante el gusto borgués a raíz de estos ensayos en un arte que llama de carácter mexicano el autor el autor elabora un método de enseñanza del dibujo mismo que recoge los motivos decorativos la composición plana y la viveza cromática característicos de la cerámica y las lacas de los estados de Michoacán Jalisco y Guerrero West considera que al proporcionar al niño mexicano todavía no corrompido por valores estéticos ajenos estos elementos que le son propios producirán y cito espontáneamente un arte que encarna la esencia de lo mexicano en su autor retrato de 1923 Esmogar aplica su mismo método la cortina que enmarca el cuadro convirtiéndolo en una especie de escenario es típica de los productos de su sistema y resalta el carácter decorativo mientras que el espacio comprimido la manera de estilizar los elementos del paisaje y los colores recuerdan el diseño de los paules de Olinalá del siglo XIX y la cerámica de Tonalá que acabamos de ver en la imagen anterior cabe subrayar sin embargo que el reconocimiento del arte popular como símbolo nacional no corresponde en este caso a una reivindicación de los estilos de vida de los campesinos y de los artesanos lo que propone es déjeme regresar anterior justamente porque a eso me voy a referir lo que se propone es rescatar los elementos puramente estéticos de la producción artesanal y perfeccionar el proceso de creación y la vida de los artesanos en función de los conocimientos tecnológicos modernos la presencia de un avión y líneas telefónicas en el autorretrato de Vest que podemos ver aquí puede aludir a esta combinación aparentemente contradictoria de modernidad y primitivismo en las políticas culturales de los años 20 y creo que este es uno de los temas que podemos luego confrontar con los diferentes escritos que leyeron en particular el de Atle que habla de este tema de hecho en 1919 se organiza una sección en el departamento de etnografía del museo nacional de antropología historia y etnología con el propósito de enviar artistas a zonas de producción artesanal para promover el mejoramiento de sus recursos técnicos y estéticos se trata pues de un proceso de modernización técnica y política en lo que se refiere al contexto rural de un proceso paralelo de modernización estética de la clase media urbana y bueno hay muchos otros elementos de la política cultural del momento que coadyuvan también a este objetivo con la radio etcétera la apertura en 1934 de un museo nacional de arte popular con motivo de la inauguración del palacio de bellas artes y cuyo acervo había sido formado por Roberto Montenegro representa una culminación de esta política la cual perdura con variaciones en las iniciativas gubernamentales a lo largo del siglo XX los propios artistas generaron también una variedad de propuestas para integrar estos elementos de la cultura popular al proyecto nacionalista en sus obras individuales Diego Rivera por ejemplo encontró en el arte popular una prueba de las cualidades creativas innatas del mexicano y una cultura visual libre de la corrupción burguesa este credo neuromántico buscaba resolver la dicotomía entre arte y trabajo artesanal celebrando el valor estético de este último como puede apreciarse en los morales que pintó en la Secretaría de Educación Pública y también exaltaba en sus escritos en sus acciones las obras de artistas sin educación formal como Ramón Cano Manilla y Mardonio Magaña la obra de estos artistas representa la vida de los campesinos y trabajadores a quienes Rivera consideraba los verdaderos protagonistas como dice de la revolución mexicana el grupo de pintores asociado con los contemporáneos encabezado por Manuel Rodríguez Lozano también buscaba lo mexicano pero más que en la temática en sí se inspiraba en lo que llaman la actitud del pintor popular ante su temática pasándose sobre todo en los expotos religiosos que agradecen el cumplimiento de alguna petición la pervivencia de este diálogo con la estructura formal y conceptual de la pintura popular se manifiesta en la serie Santa Ana que pinta Rodríguez Lozano entre 1932 y 1933 en la estilización de colores y formas y en el dramatismo sobrio contenido y a la vez barroco que enfunde estas obras un tercer enfoque de lo popular resalta la riqueza formal y espiritual de la artesanía y propone su rescate como medio de resistencia a la mecanización y el imperialismo cultural que tiende hacia la uniformidad de la cultura material esta lucha se hace patente en la labor de Gabriel Fernández Ledesma y Francisco Díaz de León y se concreta en los textos que escribe e ilustra el primero entre ellos juguetes mexicanos que estamos viendo aquí y aquí en calzado mexicano Cactriz y Guaraches donde procuró registrar la riqueza formal y material que se encierra en la producción de estos objetos cotidianos semejante rescate de valores formales y sociales es retomado por los miembros del taller de la gráfica popular quienes adoptan como modelo los impresos ilustrados de fines del siglo XIX y principios del siglo XX sobre todo los de José Guadalupe Fosada por ejemplo en Piñata Política que estamos viendo aquí de Leopoldo Méndez podemos apreciar el uso del grabado en blanco y negro vinculado a noticias periodísticas su clara estructura lineal y sus contrastes tonales pretenden alcanzar el impacto comunicativo de las estampas de posada asimismo el taller de gráfico popular se empeñaba en lograr la difusión masiva de sus modelos la fotografía constituyó otro medio de transformación del modo de ver el arte popular y la asociación de la misma con el discurso nacionalista en la obra de Edward Weston Tina Modote y Manuel Álvarez Bravo este último que estamos viendo aquí por ejemplo se logra una identificación de los juguetes y las figurías con la realidad animada que representa su ubicación en un espacio ilusionista gracias al eficaz manejo de luz sombra y encuadre establece entre ellos una relación de diálogo o actividad semejante a la realidad cotidiana acentuando al mismo tiempo su carácter estilizado fantástico y artesanal y bueno cada uno de estos aspectos que he mencionado varios de ellos vienen desarrollados en algunos de los textos que les proporcionamos tanto los obligatorios como los los no obligatorios los complementarios estoy aquí haciendo como una especie de resumen pero bueno espero que podemos entrar en más detalle o ustedes mismos pueden profundizar sobre cada una de estas figuras y su pensamiento y acción ya sea al ratito en la discusión o más adelante paralelamente a este fenómeno de aceptación estética y resignificación del arte popular en el ámbito artístico nacional se dio un proceso de comercialización internacional del mismo el uso del arte popular como parte de la política cultural y artística respecto a las clases populares estuvo relacionado entonces en muchos casos con su tratamiento como una fuente de integración económica por medio de la reorganización de la producción local y su proyección nacional e internacional tal iniciativa forma parte de un intento por un lado de promover la industria turística como fuente de ingresos del país y por otro de proyectar la imagen de un México moderno estable y autónomo para contrarrestar la impresión de caos e inestabilidad particularmente referida a zonas rurales provocada por el periodo de la lucha armada estos procesos contribuyeron a la transformación definitiva de los medios de producción del arte popular su papel en la economía rural y urbana y también en sus características materiales y visuales en este proceso de vinculación entre las proposiciones estéticos de los llamados arte culto y arte popular su formulación discursiva en términos visuales y verbales y la articulación de sus implicaciones políticas los artistas del periodo postrevolucionario asumieron un papel fundamental definiendo sus posturas no sólo como creadores visuales sino como promotores de políticas culturales y sociales al mismo tiempo las diferencias entre las maneras con que manipularon en términos prácticos y discursivos aquella entidad amorfa conocida como arte popular revela la compleja y dinámica matriz política en la cual debemos situar el arte del periodo postrevolucionario y finalmente como hemos visto el resultado de este diálogo no fue el borramiento de las líneas entre arte culto y arte popular sino al contrario la consolidación del papel de lo que habían sido objetos utilitarios como símbolos decorativos de un nacionalismo esencialista para el consumo principalmente de las élites y el turismo paso entonces a una segunda parte brincando en el tiempo aunque durante la mayoría de la segunda mitad del siglo XX el arte popular en su definición nacionalista postrevolucionario dejó de ser un interés primordial y motivo recurrente de representación para los artistas mexicanos desde los años 90 del siglo pasado algunos artistas contemporáneos han reintroducido elementos referidos a este discurso en su producción pero desde una perspectiva diferente es una mirada crítica y conceptual que interviene y trasgrede las formaciones discursivas previas subrayando la violencia implícita que subyace en las superficies decorativas que construye en muchos casos además no solo los objetos decorativos sino los objetos cotidianos de la cultura popular contemporánea toman su lugar en estas obras introduciendo nuevas preocupaciones estéticas su significación en estas obras de arte no se construye en relación con una intención colectiva homogenizante sino con referencia a intenciones específicas individuales y subjetivas que introducen asuntos como género las contradicciones entre el mundo del arte culto y el arte popular y las inquietantes implicaciones políticas y sociales que surgen por medio de la resignificación consciente de fragmentos aislados del arte de la cultura popular y del arte popular aquí por ejemplo Claudia Fernández en su instalación alimentos de 1996 extiende la superficie decorativa de los implementos de cocina esmantadas comunes a cubrir con ella una variedad de formas y objetos cotidianos incluyendo su propio cuerpo así desconstruye en una operación que recuerdo un poco a Alicia en el país de las maravillas la barrera racional podríamos decir entre sujeto y objeto y la esperada relación proporcional entre el cuerpo y los utensilios de cocina para comentar la imbricación de la identidad femenina en las labores y artefactos del hogar Elizabeth Romero crea una juxtaposición inesperada entre exfotos milagritos y las superficies de pedazos de automóviles recuperados del deshuesadero estableciendo una inquietante relación metafórica entre las representaciones narrativas de accidentes automovilísticas las representaciones simbólicas de fragmentos de cuerpos humanos que sirven como talismanes religiosos y los desechos creados por la violencia implícita en nuestra cultura de consumo al mismo tiempo la estética entre comillas femenina decorativa de las superficies pintadas de milagro en ala que acabamos de ver y milagro en puerta que estamos viendo aquí ambos de 1997 contrasta con las connotaciones masculinas también entre comillas de la pedacería automovilística y nuestra conciencia de la superficie oxidada que seguramente subyace detrás de su apariencia seductora Silvia Gruner hace aún más explícitas las implicaciones emocionales y de género y la violencia implícita de los objetos ordinarios y su uso social en obras como Destierro que vemos aquí de 1992 la serie Reliquias de 1994 y Azotea de 1994 también en la obra How to Look at Mexican Art deliberadamente titulada en inglés entre 1995 y 1996 ironiza el discurso folclórico referido a utensilios de cotidianos mexicanos reinsertando la presencia y relación integral del cuerpo con estos objetos y así recalcando la manera en que había sido suprimido o distanciado por el tratamiento estetizante y folclórico del periodo postrevolucionario y sus consecuencias en las exposiciones y la mercadotécnica de mercadotecnia perdón del arte popular la obra del argentino residente en México Máximo González enfatiza el movimiento arbitrario entre el objeto artístico y lo cotidiano así como sus implicaciones económicas y políticas en varias obras de 2004 sala de espera changarito y manifestación en manifestación por ejemplo subvierte el valor de cambio de billetes con sus intervenciones en papel picado recordando los cambios repentinos del valor monetario que comparten el dinero en efectivo los objetos y las obras de arte de manera parecida la artista palestina Mona Hatoum en una exposición de 2002 en el laboratorio Arte Alameda en la Ciudad de México registró en un video su encuentro el pájaro de la suerte y luego construyó en una sala adyacente en el museo la jaula mexicana ampliando y extendiendo en una imponente metáfora visual y espacial las implicaciones coercitivas de esta modalidad de entretenimiento callejero aparentemente inocente así los discursos contemporáneos sobre el arte y la cultura popular en obras de arte y publicidad subrayan un campo expandido de contradicción y tensión social cuya articulación e intervención aparente por las estrategias artísticas y políticas postrevolucionarias se revela ahora en un nuevo estado de complejidad persistencia y atrincheramiento y paso bueno a una cuarta y última parte de la conferencia el día el día 28 de febrero de 2006 se inauguró en el centro de la ciudad de México en un edificio arteco de 1928 que originalmente se había destinado a los cuerpos de policía y los bomberos un nuevo museo de arte popular producto de un debate museológico e ideológico tortuoso entre iniciativas privadas y académicas y un prolongado proceso de recaudación de fondos es notable que para inicios del siglo XXI el guión con el que se inaugura este recinto reivindica el discurso homogenizante construido en las primeras décadas del siglo XX y se apropia desde una perspectiva crítica el diálogo del arte contemporáneo con este discurso y con la producción artesanal en una sala inicial dedicada a los albores del siglo XXI entremezclaba productos de proyectos de revitalización de la producción artesanal en diversas zonas rurales con obra de artistas connotados integrados al sistema de veas artes entre comillas que trabajan con elementos artesanales aparentemente otorgando un valor estético y social equivalente a todos esto podría haber bueno podría haber representado un discurso realmente innovador si no fuera por la falta de articulación de las contradicciones históricas borradas por el modo de exposición y el cedular que las hicieron que que las que las hacen invisibles para el público general la museografía espectacular con sus escaparates elegantes la blancura y linearidad del contexto arquitectónico modernista que marca la diversidad de texturas colores formas y funciones de la obra expuesta invitaba a una apreciación estética y consumista más que analítica que encontraba su remate en la elegante tienda y barra de cafeína como lo llamaban con las que se iniciaba y terminaba el recorrido pareciera que esta nueva configuración de identidad postmoderna del arte popular reflejara la institucionalización museológica de las posturas implícitas en los anuncios con las que iniciamos esta conferencia indicando la persistencia del carácter problemático que sigue manteniendo el término arte popular y las contradicciones que la acompañan en su invención y reinvención en el contexto nacional mexicano sin embargo al transcurrir en tiempo este mismo museo de arte popular también se convirtió se convirtió a través de algunos de sus programas y exposiciones en un dispositivo que cuestiona y reta de manera explícita la dicotomía implícita en su concepción inicial un ejemplo de esta acción está presente en las exposiciones tituladas arte artesano dividido por artistas aquí hasta la edición 2.0 que convocaron equipos de creadores que en su conformación retaron la jerarquía invisible entre artistas estoy citando el catálogo respectivo que pervive en el imaginario en los discursos institucionales y culturales en el catálogo de la segunda edición que estamos viendo aquí David Israel Pérez Aznar subraya el interés del museo en y cito impugnar las fronteras entre lo popular y lo oculto preguntando por qué algo oculto no ha de ser popular y remitiéndose al concepto estratégico del arte popular trabajado por Ticio Escobar en el museo del barro de Asunción Paraguay creo que leeron algo de él para la sesión anterior y creo que creo que este mismo libro este no solo permite y cito a Ticio Escobar no solo permite estar refiriéndose al arte popular ensanchar el panorama de las artes contemporáneos acosado por una visión demasiado estrecha de lo artístico sino alegar en pro de la diferencia cultural reconocer modelos de arte alternativos al occidental y refutar el prejuicio etnocéntrico de que existen formas culturales superiores e inferiores merecedoras o indignas de ser consideradas expresiones excepcionales fin de la cita incitando al diálogo interdisciplinario estas exposiciones reconociendo la compleja historia e inserción social de la temática que abarcan convocaron al cuestionamiento a través de la práctica la colaboración entre creadores que tradicionalmente hubieran sido relegados a categorías y modos de abordaje distintivos la muestra se alimentaba de y coincide en sus propósitos con la iniciativa del centro de las artes de San Agustín Eclan Oaxaca impulsado por Francisco Toledo que también fomenta colaboraciones de este tipo y también recuerda cuestionamientos anteriores desde la perspectiva de la teoría y arte feminista como es el caso del libro The Suppressive Stitch la puntada supersiva de Rosika Parker y la práctica de artistas feministas como Miriam Shapiro y Joyce Kozlo en la década de 1970 y 80 los resultados plásticos puestos en juego a nivel museográfico abarcan una gama estética muy diversa en un minimalista camino de seda que estamos viendo aquí de Javeri Volsky y Rogelio Rojas se resalta el valor estético de la materia prima la seda cruda que atada con hilo de nylon forma una cascada visual que cae desde un tubo suspendido hasta el piso mientras en pendientes de un hilo de Bechabé Romero y taller La Poblanita una serigrafía sobre papel picado con aplicaciones de Ojo de Oro produce juegos de luz sombra y color que remitan a la esencia de lo barroco aunque en sí no son nuevos este tipo de interacciones en el arte moderno y contemporáneo el hecho de problematizar abiertamente sus implicaciones en una dinámica de arte y poder en los procesos y diálogos que dan lugar a la creación y la retórica museal permite vislumbrar una posibilidad utópica de desmontar jerarquías y categorías en lo que se refiere tanto a la dinámica entre hacedores así como a técnicas y su percepción y mediación este mismo reto se retoma en la serie de exposiciones titulados diálogos y tensiones curadas por Johanna Ángel también en el Museo de Arte Popular entre 2012 y 2013 que integra en el recinto el trabajo de cuatro artistas contemporáneos que plantean nuevas preguntas sobre el discurso y las narrativas de lo popular y lo nacional en México Calis Tejuana de Valeria Florescano Cosmografite de Laura Ortiz Vega estamos viendo la primera acá Cambio de Estado de Carlos Rank y aunque intentara regresar de Luis Carlos Hurtado Valeria Florescano cuyo obra estamos viendo aquí por ejemplo cuyo medio de trabajo es el vidrio soplado Pony en Fuego en Calis Tejuana que también se había exhibido en el Museo Textil de Oaxaca vasos de vidrio veneciano invertidos con documentos y otros materiales plásticos para configurar una instalación que aborda la vida y el abordaje de género en el Istmo de Tehuantepec así a lo largo del siglo XX y los inicios del siglo XXI la dicotomía que nos compete inicialmente instaurada por medio de la categorización de tipos de objetos con una férrea persistencia en el imaginario social se configura cada vez más como un territorio en flujo y cuestionamiento desde el ámbito artístico con implicaciones profundas para y desde lo político y lo social muchas gracias gracias